La comunidad Santa Rosita a la opinión pública hace saber que persiste la amenaza de desalojo por el que tememos por nuestra integridad, la vida de la niñez y mujeres que hemos hecho de nuestro hogar en este lugar. Nos enteramos ayer que se suspendió y reprogramó el desalojo que, por un lado nos alienta, pero, por otro lado, nos preocupa sobremanera ya que la resolución de fecha 24 de junio del juzgado de paz del municipio de Lestor, Izabal, representado por la jueza Sandra Ninet Ayala Tello, es denigrante y espurio del cual manifestamos lo siguiente. Nos enteramos que autoridades del estado, la jueza, el gobernador y el alcalde municipal, se estuvieron reuniendo para abordar el tema del desalojo sin nuestra participación porque no fuimos convocados. Esto a pesar de ser uno de los criterios tutelares en estándares internacionales. Desconocemos la existencia de un plan de protocolo de desalojo antes, durante y después del que está obligado el estado. Este extremo pone en grave riesgo nuestra vida, pues únicamente pretenden desplazarnos sin un plan claro de atención humanitaria. La resolución tiene una carga de racismo y discriminación porque carece de toda sensibilidad humana al señalarnos y argumentar que somos un grupo criminal, ignorando que poseemos todas las cualidades de una comunidad organizada que reproduce la vida de forma organizada y representada por nuestras propias autoridades, como alcaldía auxiliar, escuelas con maestros de preprimaria y primaria, salón comunal, campo de fútbol, entre otros, por lo que señalamos contundentemente de incapaz a la señora jueza. Nos parece irrazonable que la jueza nos defina como un grupo criminal y que no haga referencia a que estamos en esta situación derivado de un hecho natural del que el estado fue incapaz de atender. En 2015 fuimos afectados en nuestra comunidad de origen por intensas lluvias provocando deslaves que en su momento la misma Conred declaró inhabitable y pese a ello, el gobierno tanto municipal como central se desatendieron y no nos dejaron otra alternativa que buscar un lugar donde vivir con nuestras familias. En la resolución de la jueza se violentan nuestros derechos y se nos estigmatiza al decir que supuestamente vio gente armada y deduce que toda la comunidad está armada, cuando en su mayor parte nuestra comunidad está conformada por mujeres y niñez. Demandamos a las instituciones del estado a que se investigue de manera imparcial y con la objetividad, el cual en la comunidad estamos en la total disposición de facilitar cualquier diligencia de investigación derivado de la suposición de la jueza. Que se investigue el proceder de la jueza porque a todas luces está ejerciendo su rol de forma parcial a favor del finquero y supuesto dueño. Es claro que reduce los derechos de las comunidades por supuestamente garantizar la propiedad privada, razón por la cual la declaramos como incompetente para ejercer dicho cargo. 2. Exigimos que se detengan de manera definitiva el desalojo en nuestra comunidad hasta contar con un plan aprobado por la comunidad por lo que rechazamos lo que indica la resolución de posponerlo para el mes de agosto. 3. Exigimos que se detengan de manera definitiva el desalojo en nuestra comunidad hasta contar con un plan aprobado por la comunidad por lo que rechazamos lo que indica la resolución de posponerlo para el mes de agosto. 4. Que el Estado de Guatemala resuelva la certeza jurídica de la tierra donde nos encontramos asentados. 5. Que seamos tomados en cuenta en las mesas de diálogo para encontrarle una solución pacífica y segura a nuestra problemática de tierra y demás necesidades básicas que toda población necesita para vivir dignamente. 6. Que se implemente un plan que reúna y cumpla con las directrices de las Naciones Unidas. 7. Los Nachoch y Chihuacoch. 8. El Consejo de Autoridades Ancestrales del Pueblo Echí repudia y condena los distintos desalojos realizados en contra de comunidades del Pueblo Echí como los realizados los días 22 de mayo en la Comunidad Buenavista del Estorizabal y el 5 de junio en la Comunidad San José del Tesoro Cobán Altavera Paz. Por el Ministerio Público, Policía Nacional Civil, el desalojo en contra de la Comunidad Buenavista bajo orden de la jueza Sandra Jeanette Ayala Tello, quien de manera parcial ordenó el desalojo privilegiado los intereses del supuesto dueño de la finca no aplicando correctamente los protocolos sobre desalojo según Naciones Unidas. respaldamos y nos solidaridad con las comunidades que fueron desalojadas y con la Comunidad Santa Rosita que tenía orden de desalojo para el día 26 de junio del presente año y reprogramado para el 28 de agosto. demandamos el Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil y demás instituciones que detengan los desalojos y por el contrario se revise la violación de derechos a las comunidades y sus familias. instamos a las diferentes instituciones del Estado encargados de velar a dar cumplimiento a los derechos humanos de las comunidades y que se establezcan forma y mecanismo pertinente para la atención humanitaria de las familias desalojadas. y y y y